Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a esta nueva sección que se llama Caracaracón. Amigos, esta nueva sección del canal tiene como finalidad poder debatir algunos conceptos que algunos predicadores por allá, sobre todo los más famosos, aunque otros no tan famosos, lanzan. Y vamos a confrontarlos un poquito, algunas cuestiones doctrinales, otras cuestiones que nos dejan pensando, no precisamente por ser muy profundas y muy bíblicas, sino más bien por todo lo contrario, por parecer algo no bíblico. Entonces vamos a hablar, vamos a charlar de una buena manera. Vamos a charlar con ustedes, queridos predicadores. Y hoy vamos a comenzar con un comentario de Jesús Adrián Romero, el famosísimo Chucho Adrián. Si alguien le puede enviar este video a Jesús Adrián, hombre Chucho, vamos a discutir, vamos a charlar, vamos a mirar lo que tú dices bíblicamente, porque así como piensas que la mayoría de los cristianos estemos equivocados, hacemos todo muy mal porque tú eres el innovador y tienes nuevas ideas y ves al cristianismo de una forma mucho más bíblica, hombre, ¿qué tal si tú te equivocas? Yo me he preguntado eso, ¿qué tal yo esté equivocado? Así que confronto cada argumento que tengo con la Biblia. Claro, yo no soy nadie, no tengo una iglesia grande como la tuya, ni miles de millones como tú, no he grabado sino solamente un disco y no cientos de discos como tú, pero bueno, se hace el esfuerzo. Vamos a mirar qué fue lo que Jesús Adrián Romero dijo. Hay varios temas alrededor de eso. Ahorita contesto lo que me acabas de preguntar y del ego y de todo lo que eso implica. Pero en mí hay una preocupación mucho más profunda y es con el tema específicamente de la música, de la música que se está haciendo dentro de la iglesia. Creo que como arte es algo muy raquítico, es algo muy pobre y yo soy parte de ese mundo musical que considero raquítico y pobre, pero lo considero así porque pasamos la música por un filtro muy pequeño o por un embudo muy pequeño. La mayoría de los músicos cristianos están tratando de complacer la idea musical de su pastor o de su líder. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo soy pastor de una iglesia y estoy filtrando la música que se va a tocar el domingo, ya sea durante la adoración o música especial, la paso por mi filtro. Mi filtro musical, mi filtro cultural, generacional y el filtro cristiano especialmente. Y lo que queda para un músico es una idea muy limitada de lo que puede hacer con la música. En ese sentido, la música secular nos sobrepasa en creatividad porque hay más opciones, hay más para hacer, mucho más para hacer que lo que se hace en la iglesia. Y yo he tratado con el paso de los años de alejarme un poco de esos embudos musicales que la iglesia nos ha puesto y he tratado de hacer cosas diferentes como hay otros que han tratado de hacerlo también. Pero obviamente para eso hay muchas críticas. Por ejemplo, la crítica más común a las canciones que yo hago es que si por qué no menciono más el nombre de Jesús en las canciones o el nombre del Espíritu Santo o el nombre de... que para mí ya al hacer eso como un requisito para una buena letra ya es un embudo que limita totalmente... Son la gente que sacaría de la Biblia el libro de Esther. Ándale. Pero limitas la poesía, limitas la creatividad, el arte, pero eso es solamente en el tema de las letras. Bueno, ya vimos el video. Vamos a mirar cuatro cosas fundamentales aquí. Número uno, dice Jesús Adrián que la música cristiana es mediocre. Estoy muy de acuerdo contigo Jesús Adrián. ¿Artísticamente es mediocre? Sí, antes era mejor. Ahorita se ha vuelto muy mediocre porque es una percusión ahí programada y un string y ya. Antes hacían coros de 80 personas, de 100 personas con una cantidad de instrumentos. Una vez que Marcos Witt grabó con una sinfónica ya no, ya no hacen nada de eso. Ahora entre más barato pues le sacan mejor rédito, ¿no? Sobre todo las casas productoras de ustedes, ¿no? Pero bueno, en eso creo que tú eres el primero que deberías ser confrontado. Porque si alguien tiene la capacidad de grabar producciones musicales, eres tú Jesús Adrián, por favor. Número dos, todo pasa por el filtro del pastor. Sí, a veces los pastores limitan a los directores de la banza. Pero creo que tu problema no es tanto con el filtro del pastor o con la opinión o el subjetivismo que tenga el pastor alrededor de la música, sino con el filtro de la Biblia, creo. Y eso por las siguientes declaraciones. Número tres, este hombre que te está entrevistando dice, para obviamente respaldar tu posición, que habría muchos que quisieran sacar el libro de Esther precisamente porque no menciona el nombre de Dios. Y hubo muchos que quisieron sacar el libro de Esther precisamente por eso, ¿no? Que el libro de Esther entrar en el canon no fue sencillo. Tuvieron que examinar completamente el libro, tuvieron que analizarlo, el contenido, el mensaje, la simbología que este libro traía para entender que era un libro inspirado. Así que no fue tan fácil, señor entrevistador. Y número cuatro, y esto es lo que más nos preocupa. Acabas de decir que el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, y se te olvidó hablar del Padre, porque no te acordaste cómo se llamaba, limita las letras y la poesía. Jesús, Adrián, pensemos una cosa, por favor, mi hermano querido. Estamos hablando de un Dios eterno e infinito. ¿Cómo puedes decir que el concepto de un Dios eterno e infinito te está limitando la poesía, te está limitando la letra o te está limitando la música? O sea, aquí ya estamos en un punto muy importante, teológicamente doctrinal, muy, muy, muy profundo, que es el punto de los atributos o perfecciones de Dios. Dios es eterno, es infinito, nada puede limitarlo. ¿Cómo puedes decirme que la música se ve limitada por la naturaleza de Dios cuando la música misma expresa la naturaleza de Dios? No, eso me parece algo muy fuera de contexto, algo que no entiendes. Ahora, yo entiendo que te limite a ti en tus recursos y en tus entradas. Seguramente tú quieres poderle vender a católicos, a no católicos, a ateos y a todo el mundo porque es más ingresos y te limita a meter a Jesús porque entonces ellos que no creen en Jesús, los musulmanes o los hinduistas o los confusionistas, el que sea, no va a comprar tus disquitos. Sí, sí. Pero no me vengas a decir que limita la poesía. Las más grandes poesías de la historia han sido escritas en el nombre de nuestro Señor. Las más hermosas canciones, los músicos más maravillosos con el ingenio mucho más grande que el tuyo y el mío. Yo llevo 20, 22 años trabajando en la música y en la alabanza y la adoración también. No tengo tu fama, no, no. Algunos no tenemos el dinero para todo eso. Pero Jesús Adrián, déjame decirte, grandes músicos como Bach o como Mozart se inspiraron en pasajes bíblicos, en la Escritura, en la Palabra de Dios. Y me vas a decir que ellos estaban limitados. Que por inspirarse en la Biblia, en el nombre de Jesucristo, del Espíritu Santo, del Padre, entonces no tuvieron la suficiente creatividad. Fueron muy escasos en creatividad estos tipos. Voy a leer un texto de Terry Lau en su libro The Power of the Paradise and Worship. Él dice, como en todos los misiles y cohetes, la fuerza y el alcance del poder de este misil realmente se encuentran a la ojiva del mismo. Si el cohete no lleva la ojiva atómica, entonces el cohete solo va a causar un impacto regional y local cuando mucho. Pero cuando el misil lleva la ojiva atómica, este se convierte en un portador de desastre enorme, devastando ciudades enteras. Lau dice, el cohete, en este caso, es la alabanza. Este solo es el portador de la ojiva peligrosa. El poder no está en el cohete, sino en la ojiva. Las ojivas atómicas son el nombre de Jesús, la sangre del cordero y la palabra de Dios. ¿De dónde extracté esto? No del libro de la ojiva, sino de un libro de uno de tus amiguitos más queridos, Jesús Adrián. Marcos Witt, 1993, libro Adoremos, página 47. Pero claro, todo cambia. El dinero cambia a la gente. ¿Cierto, Chucho Adrián? Finalmente, el Salmo 137, en el versículo 4, dice lo siguiente. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Mire lo que está pasando en ese versículo bíblico. La gente de afuera les está diciendo, canten, que ustedes cantan muy bonito, queremos escuchar su música cristiana, queremos alegrarnos nosotros con su música. Bueno, en esa época no era cristiana, Cristo no había venido, pero su música del templo, con esa música tan bonita que tiene. Y ellos dicen, no vamos a cantar en tierra extraña. Jesús Adrián, estás cantando en tierra extraña. ¿Quieres cantarles para los títulos, para los nombres, para el mercado, para el capitalismo, para vender en todos los mercados posibles, música blanca? No. No, no me vengas a decir que es que el nombre de Jesús limita tus letras. Porque estamos hablando de un Dios infinito, nada puede limitarlo. Y mucho menos la música va a ser limitada por el nombre de Aquel que la creó. Así que, no. Usted seguramente tiene un comentario diferente, seguramente admire mucho y quiera mucho a Jesús Adrián Romero. Todo lo que quiera opinar, bienvenido. Se lo dije con mucho respeto y mucho cariño. Eso sí, sin pelos en la lengua. Así que, opine. Denos su opinión aquí en la caja de comentarios. Y espérenos la próxima semana con otro Cara a Cara en Biblia Libre.